¡Hey amigos! Soy Alex Vela. Este es un video diferente para mi canal. Va a ser una video reacción porque en la mañana Sony lanzó dos trailers de Spider-Man. Uno que lanzó, me imagino que para Estados Unidos y otro que es el internacional. Hay algunas escenas de diferencia según sé, pero todavía no lo veo. Entonces vamos a video reaccionar a esto porque también es algo que quiero hacer ahora en mi canal. Hablar más de películas que es algo que me gusta mucho. Y aparte de Spider-Man que es uno de mis superhéroes favoritos. Entonces pues vamos a ponernos las pilas. Hace ratito estaba a punto de verlo porque empecé a ver que todo el mundo empezó a comentar. Y en los canales que sigo en YouTube muchos empezaron a hacer video reacciones. Y yo así de no, no, no esperense, esperense. Quiero hacerlo. Pues frente a la cámara. Así que bueno ya no les voy a chorear más. Y pues vamos a ponernos los audífonos para video reaccionar a esto. Y vamos acá. Está padrísimo el nuevo traje. Ok, aparentemente sí es en Londres. Ok, están como en un tipo de evento a beneficio. Y hay un cheque. Ok, momento incómodo. Ah, mira, todo lo hemos hecho. Eso sería uno. Ok. Ok, esto es un par de otros. Estaba metido. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no.